Pues la verdad que no te lo había dicho antes, pues me gustas y ya lo sabía, así que si quieres que salgamos a tomar algo esta noche podemos salir al Beer Station o por Gran Vía, ya me dices. Sabía que te iba a hacer reír, así que te quiero y quiero que seas mía. Gracias. 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 Gracias.